Que si yo les gano, entonces ustedes me ofrecen el puesto y el celular suyo. ¿Pero no se van a poner tristes? Más que tranquila, hay muchas cosas. Pero bueno, yo te puedo ofrecer dinero. Bueno, ya se dieron cuenta. ¿Qué siente usted como suegra saber que ese número le fue en fiel a tu novia? Me siento muy triste porque ella es una buena niña. Pero yo le digo, le digo y ella es reverde. Ella me retea que no, que eso es mentira y yo se lo decía. Sí, ¿ve? Tu mamá te aconsejaba y tú por qué no le hacías caso. Porque yo estoy enamorada de él. Bueno, estamos acá tíos otra vez de nuevo por acá por Itagüí. Hay una muchacha junto con su mamá que me citaron acá en este momento. Vea, acá en este puesto. Vea, están como aburridas porque ella como suegra está aburrida de su número porque como que le está siendo infiel o no está correspondiendo como es. Y ella quiere saber si el muchacho le es fiel. ¿Usted qué dice, Laura? Pues no sé qué tanta probabilidad haya, pero vamos a ver a comprobar. Vamos a comprobar si el muchacho sí le es fiel a la niña porque está muy bonita y está muy enamorada. Pero hay un detalle, no sé qué van a pensar ustedes, me van a odiar. Ella no tiene que, no tiene platica para acostarme. Tienen el puesto y tiene el celular de ella. Entonces yo le dije a ella, si ella pierde, tiene que darme el celular y el puesto porque yo soy de reto. Si yo pierdo, les doy un millón de pesos para que surtan ese negocio bien bacano y mejor dicho. Entonces vamos a corroborar, a ver cómo nos va. Bueno, reina, acá llegué como tú querías que viniera, mucho gusto, el Efraín. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo te llamas? Jarly. Jarly. ¿Y tú? Ginny Mac. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con tu novio? ¿Tú piensas que él es infiel o quieres averiguar? ¿Quieres saber si lo hacen? Sí. ¿Sí? Sí, es infiel. ¿Usted qué dice, Laura? ¿Y qué probabilidad hay de que el novio de ella sea infiel? Porque la dejan a casa sola. No llega, a veces hay noche que no llega. Pero uno le dice a ella... ¿Y cuando llega, llega tarde? Llega tarde, llegan peleando, se ponen a pelear con ella. Ah, eso está complicado. O sea, es de las mamás que le dicen a uno, no lo hagan y más lo hacen. Entonces hoy vamos a desmascarar a ese muchacho. Pero hay un detalle, que si yo les gano, entonces ustedes me ofrecen el puesto y el celular suyo. ¿Pero no se van a poner tristes? Yo digo que él no es infiel. Yo digo que sí. Bueno, no se van a poner tristes, yo el puesto me lo llevo y me le llevo el celular. Porque yo creo que yo voy a ganar. Yo creo que las cosas se tienen. Entonces te anotas el número de tu pareja. Y si yo pierdo, le voy a dar un millón de pesos para que surtan el negocio. ¿Listo? Si yo pierdo. ¿Cómo se llama? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sebastián. Entonces párate, mi amor, para que escuches, te des cuenta de lo que va a suceder. ¿Listo? En ese momento, ¿el qué está haciendo? Bueno, no está con el mínimo, está con otro porque no contesta. Para mí está trabajando. Supuestamente está trabajando, vea. Vuelve a la temprana. Vuelve y vuelve y le pinta, mi amor, porque ya está desconocido. Esperemos a ver. La rechazó. Segundo intento. ¿Y si hoy te das cuenta que no va a dar más con esto? ¿Aló? ¿Hola? Con Sebastián. Sí, ¿por qué con quién? Sebastián, mira, te habla una chica, que me dio tu número, un chico, mejor dicho, que es un mejor amigo, casi prácticamente mantienen juntos. Y yo desde hace mucho lo vengo viendo con él y yo le dije a él que me diera su número porque la verdad me gustaría que usted me aceptara como una salida para conocerlo. ¿Está buena? Sí. No le estoy diciendo que un amigo suyo me regaló su número. Ah, ok. ¿Quién es el lindo? Pues la verdad lo que yo necesito es salir contigo porque eres tan lindo que me gustaría salir contigo. Yo tengo pareja. Pero porque te ríes y te estoy convenciendo. Yo sé que si sales conmigo te voy a convencer. Me colgó. Vuelva a la antigua. Él es así, es el sano mínimo. Está al pie de alguien ahí. No, él es así. Sí, él es así. Seas porque me cuelgas. No, porque yo tengo novia. Yo me voy a salir por algo. Pero es que eso no me parece. O sea, usted puede tener novia pero usted la puede dejar en su casa. Le dice, mi amor, ya vengo que me voy para donde mi mamá. Hoy voy a ir a hacer una vuelta, lo que sea, para que se vea conmigo. Déjame la oportunidad de verme con usted hoy. No. Pero por acá. No importa, no importa. Yo te puedo mandar dinero, te puedo pagar el Indra y lo que sea para poder verme contigo. Además, ella, ¿qué te ofrece? ¿Qué? Pero bueno, yo te puedo ofrecer dinero. Sí, es que te lo estoy diciendo. Ahora. Mira, sin tanto pereque y sin tanto bla, 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 necesito que me aceptes la salida, te mando lo del transporte. Mejor dicho, vienes acá, nos tomamos un café, lo que tú quieras y hablamos unas cositas. Si es real, si es real, si es real, si es real, te mando el leque del amigo. Es real, entonces pásame el leque del amigo por este número y yo te pongo la plata. No, se lo paso por acá de una vez, anotelo, 311. 311. 592. 8970. 8970. 89, ¿qué? 8970. Listo. Ahí le vamos a hacer la transferencia para que vea que es real. Listo, dale. Ya te llegó. Te llegó. ¿A dónde nos pediríamos? Espera, ¿y me ha llegado por acá? Ya te envío la ubicación por WhatsApp. Yo te voy a enviar la ubicación por WhatsApp para que me llegues listo. Dale, entonces listo. Ya me llegó ahí, pero no sé si fuiste tú o no. No, fui yo. Ya te envío la ubicación. Ya te la envío. Bueno, ya se dieron cuenta. ¿Qué siente usted como suegra saber que ese nuero le fue a tu novia? Me siento muy triste porque ella es una buena niña. Pero yo le digo, le digo y ella es reverde. Ella me retea que no, que eso es mentira y yo se lo decía. ¿Sí ve? Tu mamá te aconseja y tú por qué no le hacías caso. Porque yo estoy enamorada de él. Está muy enamorada diciendo lo que te hizo. Miren lo que te hizo. ¿Tú qué piensas ahora al respecto? ¿Vas a seguir con él? Yo no creo. Puede ser que sí, puede ser que no. ¡Ay, Dios mío! Es que ella no me hace caso. Es que usted es como terquita. O sea, ¿sabe? Aceptó la salida con ella. Estabas pensando algo raro de él y tu mamá te lo dice. ¿Y vas a seguir con él? Bueno, la verdad, no me interesa si va a seguir. Me entrega mi celular y pues el puesto ya es mío, ¿cierto? Sí. ¿Y no van a quedar tristes sin el negocio? Porque pues en eso quedamos. Yo la hiciste a ver. Son números de retos, ¿cierto? Claro, mamá, el negocio. Sí. ¿Sí? Pero vas a quedar triste. Dígame la verdad. Claro, voy a quedar triste. ¿Y tu hija? ¿Qué piensas que me lo va a llevar el negocio a tu mamá? Ella está nerviosa. ¿Usted está en shock? Porque no pensé que él me fuera a ser infiel. ¿Sí ve? Bueno, él te fue infiel, pero ¿sabe qué? Yo no me lo voy a quedar con nada de lo de ustedes. Porque usted es una mujer guerrera y su mamá es muy emprendedora. Y más que está trabajando con ese negocio, son gente muy humilde. En vez de yo quitarles, tengo que darles. Pero me voy contento porque descubrimos que el amor suyo no es real. Él realmente no te quiere. Entonces tú como madre, aconsejala porque no te hace caso. Yo le aconsejo. Yo peleo con ella, le digo, le digo, pero lo que ella dice. ¿Y entonces usted lo sigue amando? ¿Algo? Ay, no, téngame acá, vaya hablándole. No, 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 no. Esto está tremendo. No hacerle caso a la mamá. Pero bueno, ahí se dieron cuenta del hombre que tenía. Yo como no le voy a quitar el puesto, entonces yo les voy a dar a ustedes un millón de pesos. Así yo no haya perdido, pero es para que surtan el negocio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Claro. Sí, ven que salió bien, pero déjese más. Porque usted siempre va a estar a la solzadora con un man así. No tiene sentido. Vea, mi reina. Se lo doy con todo el corazón. Gracias. Y muchas gracias por todo. Está hermosa. Dios las bendiga. No sé por qué se confían mucho en los novios. Usted está muy joven. Prepárese a estudiar y a salir adelante y ser una guerrera. Y la suegra le va a ayudar también. Gracias. La ex suegra. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Chao. Bueno, mi gente, otro retico que hicimos por acá en Itagüí. La verdad, no fui capaz de llevarmele el puesto, ni el celular, ni nada de eso. Quedó contento porque desmascaramos al pelado. Y más sin embargo, ella dice que lo quiere. La verdad, yo no sé qué pasa ahí, pero ella se dio cuenta que le aceptó la salida a mi hija. Estamos activos. Compartan el video. Dios los bendiga. Gracias.